Fue un año duro, desde que todo comenzó, desde que empezó a sentir ese pequeño dolorcito. Fue un año duro, desde que empezó a sentir ese pequeño dolorcito. Fue un año duro, desde que empezó a sentir ese pequeño dolorcito. Fue un año duro, desde que empezó a sentir ese pequeño dolorcito. Todos los días le estaba diciendo, vamos a salir de esto, tú eres más grande que esta situación y vamos a aprender. No saben lo feliz que estoy de tenerlo ya por fin en casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!